10 minutos, entonces vamos a retomar la pregunta que hacía. Don Felipe, le hacía una pregunta, recordando lo que usted dijo al principio. Ningún país se hace rico importando pobres netos. Claro que sí. Entonces, tanto los que defienden como los que atacan el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional hacen comparaciones con movimientos migratorios de latinoamericanos pobres que emigran hacia Estados Unidos, africanos pobres que emigran hacia España y otros países europeos. Entonces, me gustaría saber qué similitudes y qué diferencias usted ve entre estos movimientos de haitianos que vienen a República Dominicana y esos otros que se dan hacia Estados Unidos o hacia países europeos. Bueno, un problema de escala. En Estados Unidos, los inmigrantes son algo como el 3% de la población y en la República Dominicana, en la frontera, son el 30%. En la provincia de Valvierde son el 17%. Y en la zona este están bordeando el 20%. Nosotros tenemos un tamaño demasiado pequeño para absorber esa cantidad de inmigrantes. En los Estados Unidos las alarmas sonaron cuando la población inmigrante ilegal llegó al 3%. Y nosotros estamos hablando de acuerdo al censo que ha hecho las propias Naciones Unidas, la entidad de población de las Naciones Unidas, que no son críticos de este proceso. Ellos defienden hasta cierto punto el punto de vista de los haitianos. Ellos están diciendo que en la frontera hay zonas a donde un tercio de la población es haitiana. Entonces, no hay país que aguante ese tipo de inmigración porque eso tiene un efecto económico demasiado grande. Es decir, nosotros estamos cargando. Aquí hay un problema muy emotivo, pero la pregunta que yo le hago a los dominicanos, ¿quién va a pagar el problema haitiano? Y los dominicanos, tristemente, no hemos dejado confundir. Nosotros no hemos dejado confundir por algo. Si los países adelantados ayudaran a Haití, aquí no hubiera inmigrantes ilegales. Los mayores donantes de Haití somos nosotros. Y nosotros lo estamos pagando con el estómago de los pobres. Ese es mi argumento. No es otro argumento. Esos presupuestos de salud pública que consumen inmigrantes haitianos. Y hay algo más que la gente no ve. La depresión de los salarios. El hecho de que la economía crece y el ingreso de los trabajadores no aumenta. Eso es algo mucho más difícil de entender. Es más fácil entender si una persona va a un hospital y cuesta tanto. Eso es fácil ver. Pero el efecto en una sociedad de que esta inmigración no permite que los salarios suban y que los de abajo se beneficien del crecimiento, eso no se ve. Cuando se avance en el plan de regularización de estos inmigrantes que ahora están como ilegales, espacios que ocupan hoy los haitianos en el turismo, en la agricultura, en la construcción, ¿lo podrán ocupar dominicanos con mayor salario? Yo le voy a decir algo. Yo estudié en la Universidad de Yale. Le agradezco a los Estados Unidos que me dio la oportunidad de ir a la Universidad de Yale. En la Universidad de Yale estudian los presidentes de los Estados Unidos. Clinton, ¿me has hablado de allá? El decano de Economía de la Universidad de Yale era un premio noble en mi tiempo. Y él decía, dale un trabajo a un hombre y lo saca de la pobreza. Entonces nosotros queremos sacar al dominicano de la pobreza. Y le estamos quitando empleo. Entonces, todo esto es una gran confusión. Aquí lo que hay es una confusión de conceptos, enorme. Y los que están fuera, que sí saben pensar a largo plazo, que sí saben, tienen un pensamiento estratégico, saben que es un problema de recursos. Y ellos no quieren invertir en Haití. Y para mí, como empresario, decir algo así hay que ser muy valiente. Yo soy muy valiente en la posición que tengo. Muy valiente. Pero asuman la responsabilidad. No, no, no. Eso no es una posición cómica local. No, eso es una persona que tiene sus intereses en Estados Unidos. Se educó en Estados Unidos. Su hija vive en Estados Unidos. Y es amigo de gente de poder en Washington, que fueron mis compañeros. Y ellos sí saben cómo manejan el mundo. Esto es un asunto de dinero. De dinero es. Y si ellos dieran el dinero, que son centavos para ellos, aquí no hubieran ilegales. Pero señor Laufán, ¿quién es que trae a los haitianos? Nos estamos enredando en mil cosas los dominicanos. Inclusive, no estamos diciendo, dejar de decir, racistas. En una sociedad que ha tenido una tradición de mestizaje. En una sociedad que ha tenido una tradición de tolerancia. Porque yo crecía ya. Yo crecía ya. Y desde que Abraham Lincoln, que fue la historia que yo tuve que estudiar, porque me fui de 12 años. Desde que Abraham Lincoln liberó a los esclavos en 1863, pasaron 100 años para que la discriminación racial comenzara a atacarse. que el presidente Johnson obligó que en mi universidad, en un año, entrara el 10% de gente de color. Obligado fue. Le dijo, si no entran, le quito los fondos federales a la universidad. Entonces, nosotros, los dominicanos... Menciona a Martin Luther King. Bueno, para que no lo mine, para que no lo mine otra situación. No, no, no. Pero en 1863, es Martin Luther King el que dice. Pero, eso lo he puesto yo por escrito. Entonces, 100 años de discriminación hubieron. Y nosotros nos estamos dejando confundir en un debate que da pena. Un debate que da pena. Entre nosotros mismos. Cuando la realidad es la siguiente. Nosotros no podemos cargar con ese problema. No hay fondo en este país. La espalda de nosotros no aguanta ese peso. No aguanta ese peso. Entonces, aquí estamos discutiendo, poniéndonos bravos entre nosotros por tonterías. Porque esto es simplemente un asunto de dinero. La República Dominicana es un país pobre. Un 30% de los dominicanos son indigentes. Un 80% de los haitianos son indigentes. Nosotros vamos a cargar con 11 millones de pobres. ¿Qué es lo que hay? Nosotros podemos hablar todo lo que querramos, que vamos a cambiar Haití. Pero nosotros tenemos pantalones para resolver el problema a 11 millones de pobres. Entonces, los dominicanos van a salir de la pobreza en el siglo XXIII. En el siglo XXIII que van a salir de la pobreza. Ahora, los pasos que ha dado el gobierno, acatando la sentencia del Tribunal Constitucional, esta iniciativa diplomática en Washington, esta comisión que lleva a la OEA, lo ve bien. Que le ha ido muy mal. ¿Lo ve bien usted? Claro. Que le ha ido muy mal. ¿Cómo usted lo ve? Mira, ese es un primer paso. Pero, si nosotros no controlamos el flujo migratorio, el problema de los salarios continuará, la desigualdad social va a aumentar, los problemas en los barrios de convivencia va a aumentar, y nosotros vamos a tener un grave problema. Es decir, finalmente, el Estado americano va a tener que organizarse y hacer lo que cualquier Estado responsable tiene que hacer, que es controlar su soberanía. Me siento aludido. Lo que nos oponemos a la sentencia del Tribunal Constitucional, nos oponemos a que se regule después de la Constitución del 2010. Yo creo en algo, déjeme decirle algo, con todo respeto. Yo creo... No nos oponemos. ...que la parte humana hay que tomar la encuesta. Ah, pero hable de eso, entonces. Sí, sí. Lo que yo... Pero no ha hablado de eso, y se le siente un entusiasmo anti-haitiano. No, no, no. Que estamos importando, pobres. Estamos importando, pobres, porque ese es el discurso. No, 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 no. No, pero tú eres anti-haitiano. Y los empresarios... Aquí no hay un pobre que está de haitiano. Entonces tú eres anti-haitiano. Aquí traen los haitianos, los militares, desde cuando Balaguer y Trujillo, desde cuando Balaguer y Trujillo, y ahora para las empresas, incluso ingenieros, que después no le pagan. Exacto. Eso es verdad. Pero déjeme decirle algo. Ese es el caso. Una cosa es las políticas públicas, otra cosa es la humanidad. Ah, bueno. Miren, déjeme decirle algo. ¿No estamos poniendo de acuerdo? Vamos a decirle algo. Yo me fui de vacaciones. ¿Ustedes saben a dónde fui de vacaciones? Al campo de concentración de Auschwitz, que es un lugar a donde poca gente dice me voy a pasar una vacación. Es un símbolo de lo que el odio racial es capaz de hacer. Yo soy incapaz de pensar en esos términos. Bueno. Pero yo estoy defendiendo a los dominicanos. Y si defendemos a los dominicanos... Perdón, 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 perdón. Yo también lo defiendo. Yo no me estoy refiriendo a usted. Es que usted está poniendo... Me está corrinconando aquí. Ah, bueno, bueno. Entonces déjeme mirar para otro lado. Sí. No, no, con lo que está diciendo. Para muchos extranjeros. Con lo que está diciendo. Cada vez que lo defendemos, nos dicen racistas. Y yo no soy racista. Ni tengo ningún odio hacia nadie. Ni podemos tener ocio hacia nadie. Si fueran blancos y rubios, alemanes, los haitianos, estuviese bien. Muy bien. Pero son pobres, negros y hediondos. Aquí se reflejó lo que usted dijo al principio. Que para tratar este tema de manera objetiva hay que quitar esas emociones. Ninguna emoción es que Haití no es blanca, rubia y hijo verde. Haití no es Alemania. Y aquí los alemanes, los italianos, los colombianos, los rusos, delincuentes, no los persiguen y persiguen los haitianos. Pero coge un palo y llévatelo para tu casa. Pues mátalo tú entonces. Y mátalo allá. Mata tú a los haitianos. Tú te lo llevas allá. Mata tú a los haitianos. Llévatelo para tu casa y mátalo allá. Mata tú a los haitianos. Pobre. ¿Por qué no matan a Ananfi? Gracias. Es hijo de la gran puta. Óigame, déjame decirle algo. Dejémoslo de las razas. Que este país, perdón, este país nunca ha tenido ese racismo. Eso es lo que los... ¿Que nunca ha tenido racismo? Pero déjalo hablar, Merton. Deja que termine su idea. ¿Pero cómo va a decir una verbalidad? ¿Que aquí no hay racismo? No, nunca ha habido racismo aquí. Pero los dominicanos tienen negro. Pero nosotros, entonces nosotros... Ve tú a la chismosa. Que tú no eres blanco y rubio. Bueno, gran cosa y a la chismosa. Eso es, óigame. Por ponerle un ejemplo. No, hombre, no. Mire algo. Mire algo. Debe decirle algo. Nosotros, todos... ¡Yablo! Todos los países tienen defectos. Y nosotros tenemos nuestros defectos. Pero no nos dejemos meter el defecto de otros. Que la historia racial de otros países más adelantados ha sido mil veces más complicada. Yo lo que te hablo es de nacionalidad. Mil veces más complicada que la nuestra. Lo de la sentencia es de nacionalidad. Que yo te estoy hablando. Que hay un abuso. Espérate, para que tú me lo digas, Merton. Un racista. Por demás. Pero escúchame que le interrumpa a los dos. Díselo, 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 Calil, tú a Merton. Oye. El sol de la mañana que edifica y orienta día a día a nuestro país no debe seguir repitiendo esa desinformación de que a los haitianos se les paga menos que a los dominicanos que no se les paga. Porque la mayoría incluso de demandas laborales que desconsideren y descalabran... Demanda. Y no son con haitianos. Demanda. ¿Por qué no le pagan? Calil. Calil, mejor cállate. Muchas gracias. Hermano mío, mejor cállate. A don Felipe, a Juan, por esta... La mayor cantidad de demanda. ¿Por qué no le pagan? Como todas que han desfilado, han desfilado y continuarán desfilando por aquí todas las posiciones. El argumento que empobrece. Cómo no. Claro. ¡Cámbio y fuera! ¡Cámbio y fuera!